A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy un vídeo muy cortito para notificar el ganador del aeropuerto de Leal, de Alicante, Elche, de Virtual Design 3D. Antes de comunicar al ganador me ha comentado el desarrollador que os diga que ya está disponible la versión 1.3 que si la habéis comprado en el X-Plane o RG pues la podréis descargar. Os recuerdo que está a un precio de 19,99 dólares en la compra del aeropuerto y si veis aquí, bueno aquí solo pone la fecha de grabación del vídeo, pone la versión 1.2 con todas las cosas que han mejorado pero está activa la versión 1.3 y además es recomendable porque si no no os va a funcionar, que leáis las instrucciones de la instalación. ¿Qué es lo que os comento? A ver, lo tengo aquí ya descargado yo y tenéis que leeros el instrucciones.txt, porque dependiendo de lo que tengáis instalado lo que queráis hacer hay cuatro diferentes posibilidades de instalación. Uno, la instalación que usa el X-Plane por defecto, si no habéis instalado ni el SpainuHD ni el Orto 4XP ni nada más, pues ahí ese sería el primero. Si tenéis el SpainuHD tenéis que usar la opción 2 para la instalación, si tenéis algo de mesh de Orto 4XP la 3 y si queréis un escenario simplificado pues la opción 4. ¿Cómo se hace esto? A ver, que os lo muestro por aquí. Aquí donde está el aeropuerto hay un ficherito que pone guión bajo config this scenario y tenéis la opción 1, la 2, la 3 y la 4 y os muestro el PNG porque tenéis que instalar en principio todo esto en la carpeta de LEAL de vuestro simulador, ya sabéis cómo se instala un escenario y dependiendo de la opción que tengáis instalada lo explica muy bien la imagen esta que hay aquí. El EarthNavData tendréis que coger la opción que tengáis y trasladarla aquí. Es decir, como veis, desde aquí elegís lo que tenéis, qué opción queréis y si queréis también dependiendo de estas opciones tenéis luego también una A, una B y una C que es la terminal con cristal traslúcido, con reflexiones especulares y sin animaciones. Y lo que haya dentro de esa carpeta se coge el EarthNavData y se sustituye por el genérico. Si no hacéis esto es posible que no os funcione bien o no veáis lo que queráis, así que tener cuidado y leeros las instrucciones antes de instalarlo. Y nada más, dicho esto, pues pasamos a ver el ganador, aunque muchos ya lo sabéis por el canal de Discord. Aquí lo tenemos. Habéis participado entre todos, hemos sido 11 los participantes y el ganador, como veis, de calle es Charrua. Charrua ha ganado la licencia. De hecho, ya ha contactado con Charrua y se ha enviado la licencia y ya la tiene disponible. Y eso, ya la tiene disponible y ya sé que está instalando o ha instalado ya la licencia. Y nada, al resto, pues nada, muchas gracias por participar. La verdad es que Charrua ha estado intratable, no ha habido quien le ha pillado. Y nada, aquí tenéis un esquema de los que habéis participado, cuánto beneficio habéis generado. Está ordenado del demás, del que más al que menos. Y en total, pues hemos conseguido recaudar, para darle un incentivo a FSE, de unos 50.000 dólares. Pues nada más, simplemente esto. Muchas felicitaciones a Charrua por la licencia, que la disfrutes. Y como siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.